El amor por un hijo es único como ningún otro, un amor que es imposible medir porque simplemente no tiene límites, un amor que nos lleva a dar lo mejor de nosotros y a dar nuestro mayor esfuerzo, a entregar nuestro último aliento por ellos. Esta es la historia de Tiago, un pequeño quien antes de su llegada fue esperado por sus padres. Entonces, ellos no ansiaban más que poder tener un hijo que representara el gran producto de su amor. El día en el que Tiago llegó a sus vidas llenó de felicidad los días de esta pareja, pero todo cambió cuando de pronto Tiago enfermó, cayendo en coma desde aquel entonces. A partir de ese momento los días para sus padres se volvieron tristes, desencadenándose en numerosos sucesos lamentables. Tiago pasó sumergido en un coma profundo hasta que un día despertó. La recuperación que tenía era muy lenta. Una de las personas que más sufría al verlo en esa situación era su madre, quien hasta llegó a desear que él muriera y así dejara de sufrir, sin imaginar lo que sucedería con el transcurso de los años. Lucía, una joven muy trabajadora dedicada al rubro de la venta de ropa, quien desde muy joven optó por dedicarse a ese negocio, pues después de haber culminado sus estudios en la escuela no quiso cruzar su carrera profesional. Ella fue sincera con sus padres y les manifestó su deseo de poder empezar su propio emprendimiento, de esta manera poder independizarse gracias a su esfuerzo. Sus padres al principio estuvieron desconcertados con las palabras de su hija, pero después de analizar más la situación, junto a su esposa, su padre y su mamá decidieron apoyar a Lucía en sus decisiones y anhelos. Lucía les hizo saber a sus padres que no les pediría dinero para poder empezar a poner en marcha sus planes. Por el contrario, ella buscaría un trabajo para poder juntar el capital suficiente. Sus padres estaban sorprendidos de la madurez que tenía Lucía. Con el pasar de las semanas, Lucía logró conseguir un empleo como vendedora en una tienda por departamento. Estaba feliz pues podría ganar dinero más comisiones, y al mismo tiempo aprendería mucho más de ese rubro. De este modo fueron pasando los meses. Lucía era muy juiciosa con su dinero, solo gastaba en lo necesario y ahorraba lo más mínimo. Todo era con un propósito. Pasaron dos años desde que Lucía empezó con su trabajo. Ya tenía el dinero suficiente para poder poner en pie su proyecto, y aún no quería renunciar a su empleo, hasta tener más establecido su pequeño negocio. Empezó vendiendo sus productos a sus amigos y personas allegadas. Le iba muy bien. Todo el empeño que le ponía en la atención que les brindaba a sus clientes y en la calidad de sus productos, hacían que la gente fuera por sí sola a querer comprar sus productos. Todo esto gracias a los buenos comentarios que se iban difundiendo. Llegó a un punto en el que el negocio de Lucía iba tan bien, que había llegado la hora de poner su propio local, y eso implicaría dedicarle su tiempo completo. Llegó el momento en el que debía renunciar a su empleo. Sus padres estaban felices por ver los avances de su hija. Estaban orgullosos de que luchara por cumplir sus metas. Lucía, ya establecida con su negocio, un día conoció a un joven que llegó a comprar algunos productos. Este joven era muy apuesto y al parecer había quedado encantado con ella. Es así que decidió presentarse ante ella. Su nombre era Hugo, y desde aquel día empezó a acudir a la tienda de Lucía con mucha frecuencia. La cercanía entre Lucía y Hugo se volvió más constante. Él era muy atento y cada vez que iba a visitarla le llevaba su café favorito. Lucía estaba feliz de haber conocido a Hugo y sobre todo de que él se hubiera convertido en un gran amigo suyo. Los meses continuaron transcurriendo y a Lucía le iba muy bien. Sus ganancias habían mejorado considerablemente. Ella había logrado recuperar todo lo invertido y de pronto Hugo la invitó a cenar para celebrar su crecimiento y ella aceptó gustosa. Durante la cena conversaron mucho de sus vidas, pero Lucía no se imaginó que Hugo le fuera a hacer una confesión. Hugo le confesó que estaba profundamente enamorado de ella y que durante todo ese tiempo que iba tratándola se dio cuenta de la gran mujer que era ella y se dio cuenta de que quisiera que ella le brindara la oportunidad de poder ser su novia. Lucía tenía bonitos sentimientos hacia Hugo, pero no estaba segura de si solo era amistad o tal vez era amor, por lo cual decidió arriesgarse y aceptar la propuesta de Hugo. Ya eran entonces, oficialmente, novios. A medida que los meses fueron transcurriendo, Lucía corroboraba que realmente sentía amor hacia Hugo. Ambos pasaron los meses más felices de sus vidas, juntos. Transcurrieron casi dos años desde que se volvieron novios y estaban seguros de dar el siguiente paso. Ambos querían contraer matrimonio. Planificaron hacerlo dentro de tres meses. Sus padres, al enterarse de la noticia, estaban muy felices. Llegó el gran día. Ambos se unieron en una boda muy linda, acompañados de las personas más allegadas a ellos, de sus seres más queridos. Aquel día fue inolvidable. A Lucía y Hugo les iba muy bien en el lado económico y laboral. Sentían que habían afianzado muchas bases como esposos y pareja. Ya llevaban medio año de matrimonio, pero deseaban convertirse en padres. Querían tener un hijo que fuera producto de su gran amor. Durante los siguientes días, Lucía acudió al doctor para que le hiciera una revisión exhaustiva y corroborara que todo andaba bien, pues quería quedar embarazada. El doctor le realizó una serie de análisis y después de revisar los resultados, pudo dar fe de que todo andaba bien y que se encontraba en las condiciones óptimas para buscar al bebé que tanto ansiaba. Al llegar a casa, Lucía le contó lo sucedido a Hugo. Ambos empezaron con la búsqueda de su futuro hijo. Y así los meses transcurrieron y el bebé no llegaba. Ambos estaban un poco tristes. No comprendían por qué no podían quedar embarazados si todo andaba bien. Continuaron entonces con la búsqueda por varios meses y justo en el momento en el que se estaban dando por vencidos, Lucía sorprendió a Hugo con la noticia de su embarazo. Aquel día fue inolvidable para ambos. Fue el más feliz de sus vidas. Esperaban con ansias la llegada de su hermoso bebé. Querían por fin poder conocerlo y arrullarlo. Y de ese modo llegó a la vida. Luego de algunos meses, su bebé, que fue un varoncito, a quien decidieron ponerle de nombre, Tiago. No podían contener su felicidad. Sentían que eran muy afortunados. El pequeño Tiago fue creciendo. Se desarrolló con normalidad. Sus padres estaban muy dichosos de tenerlo junto a él, al igual que sus abuelos, quienes lo amaban profundamente. Tiago ya estaba en la escuela. Sus padres estaban muy orgullosos y felices, pero no imaginaban lo que el destino les tenía preparado. Durante una tarde, Tiago empezó a sentirse muy mal. Se sentía débil, sin fuerzas ni ganas de siquiera levantarse de su cama. De pronto, su madre se percató de que Tiago estaba ardiendo en fiebre. De inmediato le avisó a su esposo y raudamente salieron camino al hospital para que atendieran al niño. Al llegar al hospital, los doctores controlaron la temperatura de Tiago. Le realizaron una serie de análisis, pero no lograban hallar qué era lo que originaba la fiebre, lo cual lograban controlar solo por horas, porque volvían nuevamente y con más fuerza. Tiago llevó varios días en esa misma situación, hasta que de pronto cayó en un coma profundo. Sus padres entraron en una especie de desesperación profunda. Le suplicaron a los doctores que salvaran la vida de su pequeño, pero ellos no podían hacer nada más que ver cómo reaccionaba el pequeño al tratamiento. Aquel día fue el día más triste de la vida de ambos. De este modo, el tiempo pasó. Pasaron los años y Tiago no despertaba. Sus padres estaban muy tristes. Todos los días iban a visitarlo religiosamente, con la esperanza de que despertara. Durante una tarde, Lucía acudió a la habitación de su hijo, y al entrar encontró una vez más postrado a su hijo en una cama sin poder moverse ni reaccionar a nada. Al verlo en esa situación, le pidió a Dios en voz alta que deseaba la muerte de su hijo, que no toleraba más verlo así. Y Lucía no se había percatado de que Tiago no podía moverse ni hablar, pero que sí podía escuchar. Y en efecto, Tiago escuchó las palabras de su madre. A los dos días, Tiago despertó del coma. Sus padres estaban muy felices de que su hijo hubiera despertado, y los doctores le contaron que era algo muy inusual, que realmente era un milagro. Tiago no había recobrado la movilidad de su cuerpo. Este era un proceso muy lento, pero estaban seguros de que lo lograría. Su padre acudía todos los días para ayudarlo con su terapia y recuperación. Quería que su hijo volviera a ser el de antes, mientras que su madre ya no iba con frecuencia, y Tiago se había dado cuenta de eso. Lucía estaba muy avergonzada por las palabras que había tenido para su hijo. Se repudiaba a sí misma como persona por haberse atrevido a siquiera pedir eso. Después de haber transcurrido un mes, desde que Tiago despertara del coma, Tiago se encontraba más recuperado. Tiago ya podía mover varias partes del cuerpo, y el tratamiento que había llevado junto a las terapias le habían ayudado considerablemente. Hasta que durante una tarde, su madre se acercó a la habitación, y estando junto a él, le pidió perdón, pues durante un momento ella deseó que él hubiera muerto, porque no soportaba verlo en esa situación. Tiago le confesó a su madre que la había escuchado perfectamente, y que cree que fue ese el impulso que lo llevó a salir del coma. Porque cuando escuchó las palabras de su madre, se sintió muy apenado, pues no podía creer que su propia madre le deseara la muerte, pero que durante su tratamiento de recuperación, los doctores le contaron que pensaron que en cualquier momento moriría, pues durante todos esos años estuvo en coma. Nunca mostró algún indicio de mejoría, y realmente era un milagro de Dios que hubiera podido despertar. Tiago perdonó a su madre, él se puso en su lugar, y comprendió que no ha de haber sido fácil ver a su hijo amado en ese estado. Ambos se dieron un enorme abrazo, y al día de hoy, Tiago ya se encuentra recuperado, y gracias a la ayuda de sus padres, ha podido retomar sus actividades, y lleva una vida con normalidad. El amor de una madre es incomparable. Nunca sabremos el gran amor que ellas pueden llegar a sentir por sus hijos, hasta el día en el que nos convertiremos en padres o madres. No nos toca a nosotros, como hijos, juzgar sus actos, porque es la propia vida la que nos profundiza estas heridas, y nos cobra el dolor que les hayamos causado. Gracias por acompañarnos en esta nueva historia, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros, y de ser así, no olviden regalarnos un like para hacérnoslo saber. Además, estaríamos encantados de saber qué les pareció esta hermosa historia, así que déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Para más videos como estos, no olvides suscribirte a nuestro canal, y nos vemos en el siguiente video por este tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.